cartas desde la tierra por mark twain 11 carta 10 los dos testamentos son interesantes cada uno a su modo el antiguo nos da un retrato del dios de este pueblo antes del inicio de la religión y el otro nos da una visión posterior el antiguo testamento se interesa principalmente por la sangre y la sensualidad el nuevo por la salvación la salvación por medio del fuego la primera vez que la deidad descendió a la tierra trajo la vida y la muerte cuando vino la segunda vez trajo el infierno la vida no era un regalo valioso pero la muerte sí la vida era un sueño febril compuesto de alegrías amargadas por los sufrimientos placeres envenenados por el dolor un sueño que era confusa pesadilla de deleites espasmódicos y huidizos éxtasis exultaciones felicidades entremezclados con infortunios prolongados penas peligros horrores desilusiones derrotas humillaciones y desesperación la más agobiante maldición que pudiera imaginar el ingenio divino pero la muerte era dulce apacible bondadosa la muerte curaba el espíritu abatido y el corazón destrozado proporcionándoles descanso y olvido la muerte era el mejor amigo del hombre que lo liberaba de una vida insoportable con el tiempo la deidad percibió que la muerte era un error un error insuficiente un error en razón de que a pesar de ser una gente admirable para infligir infelicidad al superviviente permitía a la persona que moría escapar de la persecución posterior en el bendito refugio de la tumba dios meditó sobre este asunto sin éxito durante cuatro mil años pero tan pronto como bajó a la tierra y se hizo cristiano se le aclaró la mente y supo que hacer inventó el infierno y lo proclamó aquí hay algo curioso todos creen que mientras estuvo en el cielo fue severo duro fácil de ofender celoso y cruel pero en cuanto a bajo la tierra y tomó el nombre de jesucristo asumió el papel opuesto es decir se volvió dulce y manso misericordioso compasivo toda aspereza desapareció de su naturaleza reemplazada por un amor profundo y ansioso por sus pobres hijos humanos sin embargo fue jesucristo quien inventó el infierno y lo proclamó esto equivale a decir que como manso y suave salvador fue mil millones de veces más cruel que en el antiguo testamento o incomparablemente más atroz que en sus peores momentos de antaño manso y suave luego examinaremos este sarcasmo popular a la luz del infierno que inventó aunque es verdad que jesucristo se lleva la palma por la malignidad de tal invento ya era lo suficientemente duro y desapacible para cumplir su función de dios antes de volverse cristiano al parecer no se detuvo a reflexionar que la culpa era de él cuando el hombre derraba ya que el hombre sólo optaba según la disposición natural con que él lo había dotado no castigaba al hombre en lugar de castigarse a sí mismo aún más el castigo generalmente sobrepasaba a la ofensa a menudo caía también no sobre el ejecutor de la falta sino sobre algún otro un caudillo o jefe de la comunidad por ejemplo moraba israel en sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de moab y jehová dijo a moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante jehová delante del sol y el ardor de la ira de jehová se apartará de israel a ustedes les parece justo no parece que los dirigentes del pueblo hubieran cometido adulterio y sin embargo a ellos se les colgó en lugar del pueblo si fue justo y equitativo en esos días sería justo y equitativo hoy porque el púlpito sostiene que la justicia de dios es eterna e inalterable así como que él es la fuente de la moral y que su moral es eterna e inalterable muy bien entonces debemos creer que si el pueblo de nueva york comenzara a prostituir a las hijas de nueva jersey sería justo y equitativo levantar un patíbulo frente a la municipal a la municipalidad y colgar al intendente al jefe de policía y a los jueces y al arzobispo aunque ellos no lo hubieran hecho a mí no me parece bien además pueden estar completamente seguros de que no podría suceder el pueblo no lo permitiría son mejores que su biblia nada sucedería excepto algunos juicios por daños si no se pudiera silenciar el asunto ni aún allá en el sur tomarían medidas contra las personas no involucradas tomarían una soga y darían casa a los culpables y si no consiguieran encontrarlos lincharían a un negro las cosas han mejorado mucho desde los tiempos del todopoderoso diga el púlpito lo que quiera quieren analizar un poco más la moral y la disposición y conducta de la deidad y quieren recordar que en la asignatura de catecismo se insta a los chicos a amar al todopoderoso a honrarlo a alabarlo y a considerarlo como modelo y tratar de parecerse a él como tanto puedan lean 1 jehová habló a moisés diciendo 2 haz la venganza de los hijos de israel contra los madianitas después serás recogido a tu pueblo 7 y pelearon contra madian como jehová lo mandó a moisés y mataron a todo varón 8 mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de madian evi requén sur ur y reba cinco reyes de madian también abalam hijo de beor mataron a espada 9 y los hijos de israel llevaron cautivas a todas las mujeres de los madianitas a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes 10 e incendiaron todas sus ciudades y aldeas y casas 11 y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias 12 y trajeron a moisés y al sacerdote eleazar y a la congregación de los hijos de israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de moab que están junto al jordán frente a jerico 13 y salieron moisés y el sacerdote eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento 14 y se enojó moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de los millares y de centenares que volvían de la guerra 15 y le dijo moisés porque habéis dejado con vida a todas las mujeres 16 he aquí por consejo de balán ellas fueron causa de que los hijos de ayer de que los hijos de israel prevaricasen contra jehová en lo tocante a bal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de jehová 17 matad pues ahora a todos los varones de entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente 18 pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida 19 y vosotros cualquier que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerte muerto permanecerá fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y a séptimo vosotros y vuestros cautivos 20 asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera 21 y el sacerdote eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la ley que jehová ha mandado a moisés 25 y jehová habló moisés diciendo 26 toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias tú y el sacerdote eleazar y los jefes de los padres de la congregación 27 y partirás por mitades el botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la congregación 28 y apartarás para jehová el tributo de los hombres de la guerra que salieron a la guerra de 501 así de las personas como de los hueyes de los asnos y de las ovejas 31 hicieron moisés y el sacerdote eleazar como jehová mandó a moisés 32 y fue el botín el resto del botín que tomaron los hombres de guerra 675 mil ovejas 33 72 mil bueyes 34 y 71 mil asnos 35 en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón eran por todas 32 mil 40 y de las personas 16 mil y de ellas el tributo para jehová 32 personas 41 y dio moisés el tributo para ofrendar para ofrenda elevada a jehová al sacerdote eleazar como jehová lo mandó a moisés 47 de la mitad pues para los hijos de israel tomó moisés uno de cada 50 así de las personas como de los animales y los dio a los levitas que tenían la protección del tabernáculo de jehová como jehová lo había mandado a moisés 10 cuando te acerques a una ciudad para combatirla le intimarás la paz 13 luego que jehová tu dios la entregue en tu mano herirás a todo varón suyo a filo de espada 14 solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales jehová tu dios te entregó 15 así harás todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean las ciudades de estas naciones 16 pero de las naciones de estos pueblos que jehová tu dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida la ley bíblica dice no matarás la ley de dios implantada en el corazón del hombre al nacer dice matarás el capítulo que cité lo demuestra que el estatuto bíblico falla una vez más no puede dejar de lado de lado la ley de la naturaleza que es más poderosa según la creencia de esta gente fue el propio dios quien dijo no matarás luego está claro que no puede respetar sus mandamientos él mató a toda esa gente a todo varón de alguna manera habían ofendido a la deidad sabemos cuál fue la ofensa sin necesidad de investigarlo es decir una tontería alguna pequeñez a la cual nadie más que un dios atribuiría importancia es probable que algún madianita estuviera imitando la acción de un tal onan a quien se le había ordenado penetrar a la mujer de su hermano lo que hizo pero en lugar de consumar lo dejó caer en el suelo el señor dio muerte a un an por eso porque el señor no podía tolerar la falta de delicadeza el señor asesinó a un an y hasta hoy el mundo cristiano no puede entender por qué se detuvo ahí en lugar de matar a todos los habitantes de 300 millas a la redonda ya que estos eran inocentes y por lo tanto eran precisamente los que hubiera ejecutado porque esa ha sido siempre su idea del trato justo si hubiera tenido un lema hubiera sido que no escape ningún inocente ustedes recuerdan lo que hizo en la época del diluvio había multitudes y multitudes de niños pequeños y él sabía que nunca le habían hecho daño alguno pero sus parientes sí y eso era suficiente para él vio levantarse las aguas hasta sus labios clamorosos apreció el terror salvaje de sus ojos valoró el agónico pedido en las caras de las madres que hubieran conmovido a cualquier corazón excepto el suyo pero él quería castigar particularmente a los no culpables y ahogó a esos pobres niños y recordarán ustedes que en el caso de los descendientes de adán todos los billones eran inocentes ninguno de ellos tomó parte en el delito pero dios los considera culpables hasta hoy nadie se libra excepto reconociendo su culpable y no sirve ninguna mentira menor algún madianita debe haber repetido el acto de onan y haber traído el castigo sobre su pueblo si no fue esa la falta que ultrajo el poder de la deidad ya sé lo que fue algún madianita debe haber orinado contra la pared estoy seguro de ello porque esa es una impropiedad que la fuente de toda etiqueta nunca pudo tolerar una persona podía orinar contra un árbol podía orinar contra su madre podría orinarse en los calzones y salir bien librado pero nunca debía orinar contra una pared eso sería ir demasiado lejos no está establecido el origen del principio divino contra ese delito pero sabemos que el prejuicio era muy fuerte tan fuerte que sólo una masacre total del pueblo que habitara la región donde estuviera la pared podía satisfacer a la deidad tomen el caso de jeroboam separaré de jeroboam al que orine contra el muro y se hizo y no sólo el que lo hizo fue liquidado sino también el resto de los habitantes sucedió lo mismo con la casa de basa todos fueron eliminados parientes y amigos sin que quedara nadie que orinara contra el muro en el caso de jeroboam tienen ustedes un notable ejemplo de la costumbre de la deidad de no limitar sus castigos al culpable siempre incluye a los inocentes hasta los descendientes de esa infortunada casa fue barrida como el hombre saca el estiércol hasta que desaparezca por completo esto incluye a las mujeres las doncellas y las niñas pequeñas todas inocentes porque no podían orinar contra el muro nadie de ese sexo puede hacerlo nadie más que los miembros del sexo masculino pueden realizar tal hazaña un prejuicio curioso y todavía existe los padres protestantes tienen aún la biblia a mano en sus casas para que los niños estudien y una de las primeras cosas que aprenden es a ser buenos y puros y a no orinar contra el muro estudian prioritariamente esos pasajes excepto los que invitan a la masturbación estos los buscan y los estudian en privado no existe un niño protestante que no se masturbe este arte es el primer conocimiento que a un niño le confiere la religión y también el primero que la religión enseña a una niña la biblia posee esta ventaja sobre todo los demás sobre todos los demás libros que enseñan refinamiento y buenos modales llega al niño llega a su mente en la edad más receptiva e impresionable los otros tienen que esperar tendrás entre tus armas una pala y cuando te descargarás afuera acabarás con ella y cubrirás tu excremento esta regla se hizo en los viejos tiempos porque el señor tu dios anda en medio de tu campamento probablemente no valga la pena tratar de averiguar con certeza porque fueron exterminados los madianitas solamente podemos estar seguros de que no fue ofensa mayor porque en los casos de adán y el diluvio y los mancilladores de muros nos dan un ejemplo un madianita pudo haber dejado su pala en casa y causado así el problema sin embargo no tiene importancia lo principal es el problema mismo y la moraleja de uno u otro tipo que ofrece para instruir y elevar al cristianismo actual dios escribió sobre las tablas de piedra no matarás también no cometerás adulterio pablo vocero de la voz divina aconsejó abstención absoluta en la relación sexual un gran cambio del punto de vista divino desde la época del disidente madianita